Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suenen su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es una hermosa tacita tejida estilo navideño con unas lindas cerecitas en miniatura. Es un proyecto para usarlo como un bonito dulcero, para un bonito recuerdo, un lindo detalle, para colocarlas en la mesa de navidad con chocolates, caramelos en el interior y al mismo tiempo pueden servir de un bonito regalo, así como de una linda decoración. También las pueden elaborar seis tacitas y hacer un jueguito de tazas para hacer un bonito regalo. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Yo he utilizado en esta oportunidad crochet de tres milímetros, lana color blanco, rojo y verde. Para nuestras tacitas navideñas que pueden ser al mismo tiempo dulceros, vamos a trabajar con este crochet de tres milímetros. Voy a empezar el trabajo con esta lana color rojo. Vamos a hacer el nudo corredizo. Voy a tejer una, dos y tres cadenas. Voy a pasar aquí y voy a deslizar el punto. Vamos a tejer uno, dos y tres cadenas que equivalen a un punto alto. Y dentro de este pequeño círculo voy a tejer quince puntos altos. Entonces ahí van dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una vez que tenemos aquí los quince puntos altos, miren, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince. Vamos a cerrar aquí deslizando el punto. Voy a tejer dos cadenas que equivalen a un punto bajo. Y aquí vamos a tejer en el siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Así voy a dar esta vuelta. Una vez que hemos dado toda la vuelta, nos vamos a deslizar donde empezamos el tejido. Voy a tejer dos cadenas que equivalen a un punto bajo. Y vamos a tejer una vuelta de puntos bajos tomando la hebra de atrás. De esta manera. De esta forma vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Ves que hemos dado toda la vuelta, vamos a deslizar el punto y vamos a cerrar aquí. Vamos a voltear así el tejido. Vamos a tomar esta hebra que dejamos así libre y vamos a dar igual. Igual una, dos cadenas que equivalen a un punto bajo. Simultáneamente escondemos la lana y vamos a dar una vuelta de puntos bajos. De esta manera. Toda la vuelta. Una vez que hemos dado toda la vuelta, cortamos igual aquí la lanita. Nos va a quedar así. De esta manera. Y vamos a empezar a tejer con la lana en color blanco. Vamos a pasar aquí. Una, dos cadenas que equivalen a un punto bajo. Un segundo punto bajo. Y aquí en el siguiente. Uno, dos puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo. Dos puntos bajos. Y en el siguiente. Uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente. Uno, dos puntos bajos sin aumento. Y en el tercero. Uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Nuevamente. Uno, dos puntos bajos sin aumento. Y en el tercero. Uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Así doy la vuelta. Entonces, una vez que hemos terminado esta vuelta, vamos a empezar aquí a trabajar. Voy a colocar el separador. Vamos a empezar aquí a trabajar como en espiral y voy a tejer. Vamos a acomodar ahí porque está un poco apretado. Ahora sí. Un punto bajo. Vamos a poner aquí nuestro ganchito. Uno, dos puntos bajos, tres puntos bajos, y donde tenemos el aumento de la vuelta anterior, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente. Uno, dos y tres puntos bajos. Y donde tenemos el aumento de la vuelta anterior, uno y dos puntos bajos. Y nuevamente, uno, dos y tres puntos bajos. Y donde tenemos el aumento de la vuelta anterior, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Así damos la vuelta. Entonces, ya hemos dado la vuelta, y ahora vamos a empezar a tejer sin ningún aumento, seis vueltas. Bien. Todo esto va a variar dependiendo también del grosor del hilo lana que usen. Recuerden, hilo o lana más delgado, proyecto más pequeño, hilo o lana más grueso, proyecto más grande. Hilo o lana del mismo grosor y con el mismo grosor de ganchillo que estoy utilizando, va a salir del tamaño que yo lo estoy tejiendo. Eso es para cualquier proyecto. No solo para estos proyectos navideños, sino para cualquier tejido. Bien. Entonces, de esta manera, sin ningún aumento, unas seis vueltas. Entonces, una vez que hemos tejido ya, miren ustedes, después de las dos hileras de aumento, tres y seis vueltas, vamos a pasar la lana en color rojo. Y vamos a tejer dos hileras, hay una, dos cadenas que equivalen a un punto bajo, vamos a hacer dos hileras de punto bajo sin ningún aumento, en color rojo. Bien. Los tonos los pueden variar, estas tazas no solo van a servir para esta temporada navideña. Si ustedes desean, las pueden tejer para cualquier ocasión, con diferentes colores, al gusto y estilo, dependiendo la ocasión. Bien. Entonces, dos hileras de puntos bajos sin ningún aumento, en rojo. Una vez que hemos dado las dos vueltas en rojo, vamos a pasar aquí la lana en color verde, voy a tejer aquí una cadenita, voy a hacer dos que equivalen al punto bajo, uno no tejo y aquí en el siguiente voy a tejer el punto bajo. Ahora, aquí vamos a tejer un punto bajo, luego uno no tejo, uno no tejo, y aquí en el siguiente vamos a hacer el punto bajo. Un punto bajo, uno no tejo, un punto bajo, un punto bajo, uno no tejo, y en el siguiente un punto bajo. Un punto bajo, un punto bajo, uno no tejo, y en el siguiente un punto bajo. Nuevamente, punto bajo, uno no tejo, y en el siguiente un punto bajo. Doy la vuelta, entonces, miren, una vez que le hemos dado toda la vuelta, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí en la parte inferior de la taza, y yo igual. Vamos a pasar aquí el color verde, voy a tejer dos cadenitas, entonces aquí uno no tejo, y aquí en el siguiente vamos a tejer el punto bajo. Nuevamente, nuevamente, un punto bajo, y uno no tejo, y en el siguiente un punto bajo. Perdón, vamos a tejer acá nuevamente un punto bajo, uno no tejo, y aquí en el siguiente un punto bajo. Sigo girando el tejido, un punto bajo, uno no tejo, y en el siguiente un punto bajo. ¿Ven? Entonces, va a quedar igual aquí en la parte inferior de la taza y en la parte superior. Entonces, miren, aquí ya le hemos dado la vuelta, terminamos deslizando el punto donde hemos empezado. Voy a tejer dos cadenas que equivalen un punto bajo, y en el siguiente uno, dos puntos bajos en el mismo lugar, un punto bajo, sin aumento, en el siguiente uno, dos puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo sin aumento, un punto bajo sin aumento, y en el siguiente uno, dos puntos bajos en el mismo lugar. Vamos a dar esta vuelta así en verde, y de ahí vamos a cambiar a tejer en color blanco, para empezar a tejer lo que sería el plato que va, como quien dice, adherido a la tacita. Una vez que hemos dado la vuelta y he cortado aquí, deslizando el punto, vamos a empezar aquí a tejer con color blanco. Paso la lana, dos cadenas que equivalen un punto bajo, aquí el siguiente punto bajo sin aumento, y sobre el aumento de la vuelta anterior, vuelvo a tejer un aumento, que son dos puntos bajos en el mismo lugar. Continúo 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar, 1 y 2 puntos bajos sin aumento, y sobre el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos sin aumento, 1 y 2 puntos bajos sin aumento, y sobre el aumento de la vuelta anterior, 1 y 2 puntos bajos, así esta vuelta. Entonces, aquí ya hemos terminado esta hilera, y vamos a empezar a tejer en espiral, para que no se note la unión. Entonces, empiezo aquí, tejiendo un punto bajo, pongo el separador, y serían dos puntos bajos, tres puntos bajos, sobre el aumento de la vuelta anterior, dos puntos bajos, un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, tres puntos bajos sin aumento, sobre el aumento de la vuelta anterior, tejo nuevamente un aumento, uno, dos, tres, y sobre el aumento de la vuelta anterior, vuelvo a tejer un aumento, así tejo esta hilera, dos hileras sin ningún aumento, repito, repito, dos hileras en rojo, y repito este mismo diseño del punto, y eso hace que yo complete el plato de la taza. Es súper, súper fácil, miren, esta es la última hilera de aumentos, dos hileras en blanco sin aumento, luego dos hileras en rojo sin aumento, y hacemos el mismo borde, bien, exactamente igual, entonces, así, voy a continuar tejiendo, y de esta manera, el platito nos va a quedar, pues, acorde a la taza. Entonces, miren ustedes, aquí, voy a mostrarles claramente, tenemos, una hilera de aumentos, dos hileras de aumento, como les dije, una, dos hileras sin aumento, una, dos hileras sin aumento en rojo, borde, igual que este borde, igualito, ven, y nos va a quedar de esta manera, la tacita con el plato, ahora vamos a trabajar el asa, miren, voy a doblar aquí justo por donde hice la unión, aquí mi tacita, y voy a, primero, si la he doblado, no se preocupen, no le pasa nada, si desean, la pueden almidonar, yo tejo generalmente con lanita gruesa, y ahí queda, bien, entonces, vamos a empezar, lo voy a hacer en verde, puede ser en rojo, una, dos, tres cadenitas, cierro, aquí voy a hacer una cadenita, y vamos a tejer los puntos bajos que nos requiera, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos bajos, aquí me voy a deslizar, y ahora sí, miren, voy a doblar mi tacita, y voy a agarrar aquí, en la primera, no, en esta segunda, vamos a, pasar de esta manera, voy a tejer aquí, vamos a ver qué largo me ocupa, ahí van, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, vamos a ver, vamos a calcular, voy calculando la cita, dieciocho, diecinueve, veinte, voy a tomar aquí, uno, dos, tres, aquí, voy a deslizarme, ahí está, y esto, lo voy a trabajar mejor suelto, para que sea más cómodo, podría prenderlo en este momento, pero, para que les sea un poquito más fácil, vamos a trabajar aquí dentro, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me voy a deslizar, vamos a acomodar así, esta va a ser la orejita de la taza, que va a ir, aquí a la altura de, seguimos aquí en el doblez, y, vamos a hacer de esta manera, voy a pasar por aquí, arriba, voy a tratar de agarrar en el verde, este puntito, y, vamos a ponerlo así, hacia dentro, ahora, a su vez, vamos a pasar aquí, de esta manera, donde tengo, espérense, los puntitos, estoy como tejiendo por detrás, si quiero, puedo cortar aquí, también, yo quiero seguir de largo, así es que, vamos a hacerlo, que aquí me voy a deslizar, de esta manera, yo voy a reforzar la tacita, el asa, si yo quisiera, podría tejer también puntos bajos, pero prefiero hacerlo en deslizado, porque quiero que me quede el asa, más delgadita, entonces, me voy, con puntos deslizados, hasta la esquinita, si yo quiero que quede más dure el asa, además de almidonar, si deseo, puedo pasar un alambrito delgado, estoy, este aquí, entonces, vamos a, voltear, esto va, así por dentro, vamos a tratar de, espérense, vamos a prender aquí, de esta manera, voy a acomodar así, y vamos a ver si podemos darle la vuelta, sin cortar la lana, la idea, estoy haciendo toda esta especie de, malabares, para evitar cortar la lana, pero si les es más cómodo, también pueden cortar, y voy a terminar con otra hilerita de deslizado, aquí por delante, digamos, por donde va a ser, la cara de nuestra tacita, de esta manera, ahora, no se preocupen, porque la tacita, ahorita, se ve como aplastada, porque, pues, es un tejido, entonces, no pasa nada, si tejemos con lana firme, se puede acomodar, perfectamente, y si desean, finalmente, lo pueden almidonar, con fécula de maíz, o también, con un poco de chuño, o maicena, lo que pasa es que el chuño es más traslúcido, pero si no venden, puede ser con fécula de maíz, o con los almidones que venden en spray, también venden almidones así en spray, o con laca transparente, laca no de pintura, sino laca para cabello, también les puede ser de utilidad, voy a cortar acá la lana, dejando una hebra grande, para que con ayuda de aguja de lana, yo pueda fijar mejor este circulito, y el asa me quede así, ¿ven? entonces, miren, aquí le he pasado agujita de lana, y lo que vamos a hacer, es, fijarlo, aquí, hacia la parte interior, para que nos esté moviendo, esta parte de la orejita, por decir así, del asa, y vamos a esconder, la lanita, haciendo un remate aquí, justo en el color verde, ven, con eso ya, ha quedado fija, ven, y simplemente, miren, aquí todavía no remata de cortado, voy a colocar la agujita por dentro, pero ustedes pueden apreciar, como el asa, queda, y la, y la, tacita, queda perfecta para adentro, colocar, bombones, chocolatinas, caramelitos, y, hacer un bonito, una bonita decoración, al mismo tiempo que un lindo regalo, lo podemos colocar en la mesa, para que se sirvan, cuando vengan, las visitas, por las fiestas, entonces, aparte, si deseamos, a manera de decoración, podemos tejer, una especie de cerecita, vamos a tejer, una, dos, tres cadenas, y vamos a tejer dentro, voy a hacer una cadenita, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos bajos, vamos a hacerlo así, para que quede como, como redondito, y vamos a calcular con, con la tacita, que es pequeña, entonces, miren, yo voy a cortar una hebrita, un poco larga, voy a deslizar, voy a deslizarme aquí, y vamos a, con la agujita de lana, vamos a, hacer lo siguiente, vamos a pasar, los puntos de esta manera, y vamos a, como cerrar, porque lo hago tan chiquitito, porque son como, cerecitas pequeñas, para que vaya un poquito, a proporción, las vamos a combinar, miren así, vamos a jalar, y nos va a quedar, miren ahí, así, ajustamos bien, ahí está, ven, entonces, yo voy a preparar así, tres cerecitas, no le voy a cortar, esta lanita, a algunas voy a dejar, una lana y otra, si le escondemos la lanita, para coser, las cerecitas, a las hojitas, y ponerlo manera de decoración, en nuestra tacita, vamos a hacer de estas tres, entonces, miren aquí, una vez que tenemos, las tres cerecitas, vamos a hacer, las hojitas, que hemos venido trabajando, anteriormente, vamos a tejer, una, dos, tres cadenas, voy a cerrar aquí, y una, dos, tres cadenas, que equivalen, un punto alto, dos lazadas, punto alto doble, tres lazadas, punto alto triple, aquí vamos a hacer, hasta aquí, ahora dos cadenitas, y me voy a deslizar, voy a hacer nuevamente, tres lazadas, voy a hacer, dos lazadas, y vamos a terminar, con un punto alto, las vamos a hacer, como que más flaquitas, bien, y de paso, van a salir también, ligeramente, más pequeñas, perdón, aquí no vamos a terminar, con un punto alto, sino con, tres cadenas, bien, ahora sí, me voy a deslizar, y voy a preparar, como, unas, tres hojitas, que las puedo preparar, separadas, o de pronto, puedo pensar, que las puedo, tal vez hacer juntas, vamos a, calcular, para colocar, nuestras cerecitas, vamos a dejarlas así, separaditas, de repente, entonces, vamos a, colocar así, aquí, le voy a coser, su cerecita, y vamos a preparar, así las tres, y luego las vamos a, coser, a nuestra tacita, entonces, miren, yo aquí he juntado, la cerecita, con la hoja, y lo que voy a hacer, es irla colocando, pues de ladito, yo la voy a colocar, a este lado, lado opuesto, de las asas, eso ya depende, del gusto, de cada uno, de ustedes, y, pues simplemente, la vamos a coser, yo le echo, una cerecita, y una hojita, y he hecho, tres, tres cerecitas, y tres hojitas, las voy a coser, así de manera individual, por aquí atrás, vamos a rematar, cortar, esconder la lanita, como ven aquí, ya tenemos, nuestras hermosas, tacitas, navideñas, que pueden utilizar, ya sea, para colocar, en la parte interior, unos dulces, unos chocolates, unos caramelos, y pueden regalarlas, a manera, de un bonito detalle, para estas próximas, fiestas de navidad, también las pueden colocar, hacer varias tacitas, y colocarlas, en la mesa, igual, con dulces, con chocolates, o con un bonito regalo, en la parte interior, va a quedar, súper, súper bonita, o también, elaborarlas, varias tacitas, como, un bonito centro de mesa, entonces, espero que se animen, a hacer este hermoso proyecto, no olviden compartir, este lindo y fácil, video tutorial, con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón, de me gusta, no se olviden, que tenemos, más de mil 600, videos tutoriales, con una gran variedad, de proyectos, que ustedes pueden elaborar, para hacer, como en este caso, estas hermosas, tazas navideñas, dulceros, así como también, diferentes proyectos, tenemos grandes ideas, para hacer lindos regalos, ustedes pueden elaborar, gorros, pueden elaborar, bolsos, pueden hacer monederos, pueden hacer carteras, pueden hacer zapatos, también, también, bufandas, chalinas, mantitas, ropa de bebé, y por supuesto, nuestra gran variedad, de adornos, y decoraciones, navideñas, entonces, ya saben, estamos subiendo, videos tutoriales, con lindos, y novedosos proyectos, de tres a cuatro veces, por semana, así es que, esténse siempre, pendientes, al canal, o entrando al canal, constantemente, para que así, no se pierdan, de ninguno, de nuestros videos tutoriales, muchas gracias, y nos estamos viendo, la próxima, con más novedades,